Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de los balances de fin de año. Como ustedes saben, cerramos este 2013 y hay muchos rubros en donde vale la pena reflexionar. Uno de ellos es el tema de la pobreza en México. La OCDE ha ubicado a nuestro país como uno de los países con más pobreza en el mundo. Tan es así que hay un millón más de personas pobres este año en México que en el 2012. Un dato que es importante tomar en cuenta para realmente mejorarlo el año que entra. En materia de educación, la OCDE calificó a nuestro país como uno de los más rezagados en esta materia. No solo por el rezago que se vive en asignaturas como las matemáticas o la lectura, sino también el fuerte impacto y el golpe económico que las marchas de los maestros han dejado a su paso durante este año. Alumnos sin clases y maestros violentos que han afectado de muchas maneras a nuestro país. En materia de derechos humanos, hoy México es ubicado como uno de los países en los que se viven una gran cantidad de abusos, especialmente en materia de justicia a nivel internacional. Otro de los rubros importantes es el tema de la corrupción. La percepción de los mexicanos es muy significativa, ya que según un informe de transparencia internacional, la mayoría de los mexicanos no confían en sus instituciones. Por lo que el reto de México hoy es muy grande. Llegó el momento en poner énfasis en verdaderamente mejorar los resultados para el próximo año. El 2014 tiene que ser un año que realmente México avance en materia de derechos humanos, de pobreza, económicamente también esperamos que haya un mejor futuro para los mexicanos, pero sobre todo es importante poner el dedo en el renglón en que queremos un país que tenga menores índices de violencia y de corrupción. Aprovecho también este espacio para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año, que pasen unas fiestas extraordinarias en compañía de sus seres queridos y pletórico de alegría. Comentó para Blue Report, Erick Araujo. Blue Report. El mundo desde México.